Buenas tardes Buenas tardes seguidores de la plataforma digital informativo Chiapas Aliado Nos encontramos en el campo de la preparatoria Juan López Borja, Jardía Zambas, aquí en Chiapas de Corzo Donde se está llevando a cabo la final De la edición 35 del torneo de barrios De fútbol, soccer de Chiapas de Corzo En la categoría juvenil En esta ocasión la final la disputa El equipo de San Antonio Abad El siguiente campeón del torneo En contra de la Colonia Morelos Escasos 5 minutos de haber iniciado el primer tiempo El marcador se mantiene 0-0 0-0 en los primeros minutos de este Encuentro de final El torneo juvenil de barrio De la colonial Chiapas de Corzo El equipo de El equipo de Gris es el equipo de la Colonia Morelos Y el equipo de verde San Antonio Abad El equipo de San Antonio Abad Fuera de lugar Marco el colegiado Aquí el amigo Omar 0-0 Omar 0-0 5 minutos De haber iniciado 5 minutos de Escasos 5 minutos de haber iniciado el primer tiempo Fuera de lugar Que va a cobrar el equipo de San Antonio Abad Una disculpa por haber Haber iniciado la transición un poquito Iniciado el partido Pero ya estamos acá Despeja la defensa Corta la delantera Avanza Con mucha ventaja Con mucha ventaja El tiro Salva el portero Una llegada Bastante Y peligrosa Para el Para el equipo En contra del equipo De San Antonio Abad El vigente campeón Del torneo Vigente campeón Campeón defensor En la temporada En el torneo La edición 20-21 Se tornó campeón Justamente En contra Del equipo De La Morelos La presidenta De la Colonia Morelos Con el cual Se enfrenta En esta Por segundo año consecutivo Marcador 0-0 Por el momento En aquella ocasión Este San Antonio Abad Se impuso Dos goles a cero Tiro centro Todo el tiro Aquí la Rechaza La defensa Empieza A sacar Corta De nueva cuenta La defensa Del equipo Contrario Chuta Delantero Y le queda Dispara A las manos Del portero Así Ese Tomó Del balón Toma su tiempo Para volver A echar Andar Ese Una Desculpación Del Del balón Estamos Aquí Transmitiéndoles Desde las instalaciones Del campo De la preparatoria Donita Velazos León La final De la categoría Femenil De la edición 35 Del torneo De fútbol De barrio De Chiapas De Corzo Manza De la banda De la banda De la banda Número 1 De la banda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abanderado. Este es un primer tiempo que se ha jugado la mayor parte en el campo del equipo de San Antonio Abad, pero que todavía no logran consertar los delanteros del equipo representativo de la colonia Morelos. Gracias. 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 Número gol. Gol del jugador número 11. Por frente al marcador el equipo de la colonia Morelia un gol a cero. Tiro de esquina por la banda derecha Cabeceado por el trago por el número 7 y el 11 Remate para el primer gol Un gol de parte de la Colonia Morelos Un gol a cero Marcador Un gol de parte de la Colonia Morelos Un gol de parte de la Colonia Morelos La oportunidad del empate El delantero del equipo San Antonio Abad Un gol de parte de la Colonia Morelos Un gol de parte de la Colonia Morelos Venga, venga, búscala Se termina el primer tiempo de la jovenil torneo al final del torneo juvenil de la 35 edición del torneo de barrio 1 a 0 a favor del equipo Morelos Buenas tardes